Ok Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Yeah, bravo Gracias, le agradezco mucho por esta sorpresa que me dieron Que la pase bien, que Dios te bendiga Que te de mucha salud Y que bueno que llegaste a estos años siendo una buena mujer Una buena mamá Dios te lo paga Y una buena esposa Que Dios te bendiga mucho Gracias Que Dios te bendiga, Julia Te doy un abrazo, ya sabes que Amigas para siempre, ok Si, Dios se los paga y les agradezco mucho Por estar celebrando mis 18 años Que sople Que la sople Ya piensa el deseo Pero no el deseo El deseo Cuando ella los tenga, ya le sople Cuatro deseo Tres, cuatro, porque vas a cumplir Cuarenta Si, cuatro deseos No los digas, solo piensa Si no vamos a conocer tus secretos Tres, cuatro, pero cuando le sople Corte